Así que esta bella historia continúa, que alternativa tú puedes, vamos pa' adelante Gracias a la gente que nos hizo fuerte, somos una familia El papel, el lápiz, las cámaras, el micrófono se unen Y cada uno de nosotros llevamos de nuestro ser y por eso somos lo que somos Te quiero, G Alternativa Hola Paola Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien Andrés, llegaste justo a tiempo para ir hacia la planja de bachata Uy, queda buena, ¿no? Sí, ¿trajiste el libreto? Claro, acá lo tengo Mira Paola, mira quién viene ahí Ay, sí, excelente, te vemos Claro que sí, saludémoslo y de paso a nuestros televidentes Sí, hola, ¿qué tal queridos televidentes? Mi nombre es Paola Pantoja y los estaré acompañando en el transcurso de nuestro programa Y mi nombre es Andrés Camilo Combal y como lo pueden ver estamos en la institución educativa municipal Chambú Quédense con nosotros, te vemos porque más adelante iremos a Fucoga a hacer nuestra franja de radio online Y conocerán de lo que hacemos en nuestra franja de bachata Eso sí Y también los queremos dejar con la siguiente nota que prepararon nuestros niños del semillero Ambientes escolares, los dejo con la siguiente nota No se la pierdan Se me olvidó ¿Faciste en la construcción del manual de convivencia? No ¿Por qué? Porque ¿Qué es que era? Porque Porque no, porque no me invitaron Cuando estás en el colegio ¿Te aburre el colegio? No ¿Por qué? Porque Me gusta comer en clase Y Estar con mis compañeros ¿Participas en el manual de convivencia? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Porque la profesión ¿Te aburre el colegio? No ¿Por qué? Porque es muy divertido y uno puede compartir ¿Participaste en la construcción de convivencia? Sí ¿Por qué? Porque es muy lindo ¿Participaste en la creación del manual de convivencia? No ¿Qué? Porque No me han dicho ¿Te gustaría que te cambien de curso? No ¿Por qué? Porque extrañaría mucho a mis amigos A mi profesora A todo el colegio ¿Cómo te gustaría que los profesores se diten clase? Si no entiendo una tarea Le digo a mi profesora que me explique ¿Cuándo están? ¿Cuándo la ¿Tú eres Buen estudiante? Sí Cuando ¿Gustaría que te cambien de curso? No ¿Por qué? Porque Porque aquí es mejor ¿Te gustaría que los profesores te dicten clases? Sí ¿Por qué? Porque Para salir Para pasar a la universidad y ir a trabajar ¿Cómo te gustaría que tu profesora te dicte clases? Me gustaría que Que sea amable ¿Por qué? Porque ella a veces Nos regaña Cuando estás en vacaciones te aburre ¿Extrañas el colegio? Sí ¿Por qué? Porque quiero que me dicten clases No, no, no ¿Arreglamos las cosas para empezar la franja? Claro que sí Ay, qué tinta nuestro profesor A mí ya nos ha dejado arreglando Qué chévere, ¿no? Salimos al aire en 3, 2, 1 Hola, qué tal queridos oyentes Mi nombre es Andrés Camilo Y hoy los estaré acompañando Para darles a conocer lo mejor de la música de la bachata Andrés, nos están escribiendo al Facebook Porque se está lleno pidiendo canciones Muy chévere, ¿no? Sí, porque no les cuentes a nuestros televidentes Qué es lo que hacemos en nuestra franja de bachata Bueno, queridos oyentes Lo que hacemos primero que todo en nuestra franja de radio online Es primero reunirnos días antes Para hacer unos libretos Lo cual nos da explicaciones para hacer nuestra franja de radio online Luego venimos aquí Aquí a radio online Y organizamos todos nuestros equipos Y empezamos a transmitir mediante el internet Mientras coloco amor de madre Los quiero dejar con la siguiente nota Hola televidentes Es un honor estar otra vez con ustedes Continuando con nuestro tema de ambientes escolares Los dejamos con la nota que realizamos en nuestra institución ¿Y cómo te gustaría que los profesores te dicten clases? Pues no sé, que sean unas clases más dinámicas En donde nosotros podamos desarrollar nuestras habilidades Y que podamos tener una buena convivencia con los maestros ¿Tú participaste en el manual de convivencia del colegio? No, porque pues en el colegio En el momento yo no tengo conocimiento de que un estudiante pueda participar Y pues yo creo que lo único que sé es que tiene que uno dar una carta Mandar una solicitud Pero creo que casi la mayoría no son aceptadas La mayoría de las condiciones que pone en el manual Son dadas por los profesores y por los directivos Y pues debería ser, digamos, debería haber una unión con todos Y pues para que todos participemos No debería ser solamente los profesores ¿Pero te gustaría participar en la creación del manual de convivencia? Obviamente porque pues el manual es para los estudiantes Y no solamente los profesores tienen que dar las reglas Nosotros también tenemos unos derechos Y también tenemos que hacerlos cumplir Si fuera personero no dejaría eso Tal vez haría eso y daría a conocer a los muchachos Que también se puede participar ¿Y cómo te gustaría que dicten las clases los profesores? Que nos den jornadas fuera del salón de clase Y más didácticas ¿Por qué te gustaría que sean más didácticas y fuera de clase? Porque siempre el mismo curso aburre Más fuera de clase como Fuera del curso como en qué lugares te gustaría En canchas, en días soleados ¿A ti te aburre el colegio? Sinceramente no porque Eso pasa cuando uno está en los grados inferiores En séptimo, en sexto Pero cuando uno empieza a tener mayores amigos Y mejor convivencia Pues el colegio se convierte en un lugar como divertido Y en un lugar como si fuera nuestro hogar y mejor Porque pues pasas con personas como de tu edad Y es muy chévere ¿Te extrañas el colegio cuando estás en vacaciones? Un poco, sí, un poco Porque, o sea, en el colegio O sea, dicen que el colegio es el segundo hogar Sí, sí estoy de acuerdo Porque uno logra ser cada vez más amigos ¿Y por qué piensas que cada año puedes hacerme más amigos? Porque tú fortaleces las relaciones Con las diferentes personas que están a tu alrededor ¿Extrañas a tus amigos del año pasado? Sí, mucho, demasiado ¿Por qué los extrañas? Porque con ellos compartí muchas cosas buenas Es como decir, hacer falta a los amigos, los maestros y así Porque tengo demasiado tiempo libre Y a veces no sé en qué invertir ese tiempo Pues cuando, sobre todo cuando estoy mucho en la casa Y digamos, son unos momentos que Que uno dice que quisiera ir al cole Y que salir a estar con mis amigos Compartir con ellos Recochar, como uno dice Y pues sí, uno extraña mucho el colegio en las vacaciones Y seguimos aquí en nuestra franja de bachata Queridos oyentes y televidentes A continuación una canción muy especial De aventura por un segundo Sí, Andrés Y televidentes Les cuento que tenemos en nuestra cabina Un invitado muy especial Que este vemos nuestro programa Que se emite los días Sábados de 4 y 30 a 5 pm Con repeticiones los días lunes De 1 y 30 a 2 pm No se lo pueden perder Que eso están los programas re buenos Y a continuación una nota muy chévere No se la pierdan Me parece muy importante Lo que han hecho El recorrido a las 5 comunas Porque pues están recorrigiendo ideas Que pues de los jóvenes Porque no estaban de acuerdo En la semana de la juventud Que se estaba haciendo antes Porque era muy aburrido Entonces ahora como está compuesta por jóvenes Entonces pues ya Va a ser un poco más divertida Pienso que la semana de juventud Ha sido muy participativa Todos los colegios hemos podido participar Dar a conocer nuestras propuestas Dar a conocer lo que queremos Dar a conocer lo que queremos De medio ambiente, de recreación Lo que es de deporte Lo que es de, bueno Muchas otras cosas más Entonces nos hemos sentido participativos Nos han tomado en cuenta en este tema Bueno, realmente el proceso que se viene llevando Con las instituciones educativas En el marco de la semana de juventud Ha sido un gran logro para la ciudadanía joven En el municipio Cómo nosotros podemos Desde estos ejes transversales Darle la consultoría Hacer la consultoría a cada joven De cada institución educativa Y del municipio Para que ellos mismos sean los creadores De la semana de juventud Y cómo ellos son los principales fundadores De tal evento No institucional No de nosotros Sino de todos los jóvenes de la ciudad Ese día se realizó una fogata Por los scouts Fue algo chévere Pero hubiera sido muy chévere Hubiera habido como más unión También hubo algo de títeres Que hablaron sobre la pólvora Ellos hicieron una representación Sería más chévere que hubiera logrado Conectarse con el público Para tenerlos atentos ahí O sea, un buen No sé Hay personas que logran tener Como esa empatía Con los que están al frente ¿Sí? ¿Sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita me llegó un mensaje de Lisbeth. ¿Qué dice la defensora de los animales? Bueno, pues me dice que está cubriendo la marcha en contra de los circos que tienen animales. Uy, muy interesante que hagan esas marchas porque pues en los circos hay domadores que maltratan mucho a los pobres animalitos y ellos deberían estar en su hábitat natural. ¿No te parece, Paola? Sí, Andrés, y además es lastimosamente para nuestro entretenimiento, ¿no, Andrés? Lastimosamente. Sí, televidentes no se despeguen de nuestro programa y los quiero dejar con la siguiente nota. Y ustedes, queridos oyentes, tampoco no se despeguen de nuestra programación y los quiero dejar con la siguiente canción que está muy buenísima. La racionalidad es esa capacidad humana que permite pensar, evaluar y actuar mediante el uso de la razón. Se supone que esta característica es la que nos diferencia de los animales, pero la realidad que ven mis ojos hace que no pare de hacerme esta misma pregunta. Y otra vez, ¿quiénes son los verdaderos animales aquí? Elweedano es el de las canciones, pero si te gustó mucho, es decir, ¿quiénes son los verdaderos animales aquí? ¿Qué te gusta, si 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 te gusta. ijú. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.